cuéntanos. Bueno Darío, hemos ido informando aquí estas semanas al detalle, tú has ido contando el entorno de Dembélé también lo que iba transmitiendo. Sí que es verdad que yo hablé con gente del Barça la semana pasada y me dijeron, el jueves exactamente, me dijeron una información que va en línea lo que dice Pedro Bravo, que creían que Dembélé lo tenía firmado con otro equipo, que lo único que hacía era bla bla, hablar por ahí y decir que se quiere quedar pero no demostrarlo. Y bueno, hoy tras tu información de ayer, y es verdad que Dembélé sigue comunicando a Xavi y al vestuario que se quiere quedar, pero en el Barça me dicen que están muy cautos con el tema. ¿Por qué? Porque en realidad Dembélé nunca ha comunicado que se quiera ir, ni a Xavi ni a sus compañeros, es decir, mantiene esa línea de que está feliz aquí, de que quiere seguir y que era lo mismo que ocurrió en diciembre y fija cómo acabó la cosa en enero. Por lo tanto, se mantiene en cautos, sí que es verdad que va a haber una reunión, se ha programado para los próximos días, depende también de Musa y Soko cuando venga a Barcelona y lo consideran una última oportunidad. Le chirría un poco que claro, si Dembélé vende tanto que se quiere quedar, ¿por qué Dembélé no ha cogido el teléfono después de todo lo que pasó? Y ha dicho, oye, o su agente en este caso, oye, que sí, que estamos dispuestos a negociar y ya ver lo que pasa. Eso le chirría un poco, por eso se mantienen cautos. Y sobre cifras, sobre cifras de la operación, el Barça quiere una renovación larga, es decir, cuatro años. ¿Por qué? Porque así se puede amortizar más el sueldo y me hablan de una cifra de ocho millones de euros como tope. ¿Por qué? Porque el Barça se ha marcado ese tope, es lo que no es una cifra oficial, sino oficiosa, le han dado a Pedri por su renovación. Y el Barça quiere marcarse ese tope de ocho millones y no superarlo, salvo que venga alguna gran estrella. Dembélé quiere un contrato más corto y obviamente ahora mismo más dinero. Por lo tanto, las posiciones están así. El Barça cauto a la espera de que venga la gente de Dembélé y se pongan a negociar, pero con cierta desconfianza. Hay ese run-run ahí en la dirección. Imposible. Karma, ¿te gustaría?